Welcome to Wike Music La La Luz 420 Que mala ya Música Te sientas aquí, todo el día sin dormir La pesada desde el sueño te invita a desistir Para despegar sin miedo y dejar tu vuelo aquí El tiempo sigue siendo el demonio para ti Mi Juca, es imposible vivir sin tus besos El aroma y el calor de tu cuerpo Son una de las cosas que me hacen tomar un tren al infinito Mi Juca, dame tres segundos de tu tiempo Evita que la llama del silencio se ahogue, se apague Quitándome el oxígeno que llevo por un tiempo aquí en mi pecho Música Reacciona Lleva siete días sin dormir Sigues con la pena de vivir igual Pensando que la vida continúa decayendo Mientras tú sigues pensando en su belleza Mi Juca, es imposible vivir sin tus besos El aroma y el calor de tu cuerpo Son una de las cosas que me hacen tomar un tren al infinito Ay, mi Juca, dame tres segundos de tu tiempo Evita que la llama del silencio se ahogue, se apague Quitándome el oxígeno que llevo por un tiempo aquí en mi pecho Mi Juca, es imposible vivir sin tus besos Con tus besos, el aroma y el calor de tu cuerpo Son una de las cosas que me hacen tomar un tren al infinito Ay, mi Juca, dame tres segundos de tu tiempo Evita que la llama del silencio se ahogue, se apague Quitándome el oxígeno que llevo por un tiempo aquí en mi pecho Mi Juca Mi Juca Ha, 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 ha